VIDEA NOTICIAS INFORMA El doctor José Hernández Moreno da algunos consejos para fomentar la educación y amor por el conocimiento y el estudio en niños y jóvenes. El estudio, yo creo que clave es el estudio y los padres se tienen que involucrar en el proceso educativo de sus hijos, entonces yo veo que eso es la base familiar, es la parte fundamental para que el joven siga adelante y pueda soñar y convertir esos sueños en la realidad. Una de las cosas es lo que estamos tratando de hacer, por eso estoy aquí, para animar a nuestros jóvenes, para que tengan ejemplos, servir como un ejemplar. O sea, es bonito tratar de decir, si un niño de 10, 12 años dice, oh, pues quiero ser futbolista porque quiero jugar por el América o Guadalajara, pues qué lindo todo eso, ¿verdad? Pero realmente, ¿cuántos niños crecen grandes y se hacen profesionalistas? Muy pocos, por cada uno que triunfa, son 10 mil que no llegan a primera liga, y entonces hay que tener un plan B, entonces yo lo que trato de vender la idea es que la educación es el plan B, de que hay que educarse uno porque así es como se crean las oportunidades. Las oportunidades no te caen, no te caen del cielo, uno crea las oportunidades a base de trabajo y preparación y el estudio. Entonces yo aquí lo que quiero involucrar, o sea, pues decir a los jóvenes es que hay que ponernos las pilas, hay que estudiar. Yo creo que en ciertos aspectos es más fácil aquí en México que, por ejemplo, como en Estados Unidos. Usted nomás vea cuánto cuesta la colegiatura de una universidad en Estados Unidos, y compárala de México y no se compara, es súper caro allá el estudio. Entonces, en cierta manera yo creo que tenemos más posibilidad aquí en México en que un joven que tenga de pocos recursos pueda seguir sus estudios a nivel universitario. Ahora, para llegar a ese nivel, pues también los padres tienen que apoyar a ese joven en que tenga las condiciones, y regreso a lo mismo, lo que yo digo lo fundamental aquí, es no decir, no, pues el gobierno no está poniendo su parte. Todo empieza en la casa, empieza con los padres. Y si los padres están poniendo el ejemplo, entonces yo estoy de acuerdo que sí, hay que pedirle al gobierno más, pero mientras los padres no estén haciendo sus trabajos, entonces también es trabajar en equipo. Se implementará revisión de licencias a negocios de giro rojo. A partir del día 15 empezamos a hacer un censo en todo lo que es el municipio de La Piedad. Este censo consiste en que todos los comercios que tengan venta de bebidas alcohólicas, ya sea cerveza, vinos y licores, o cualquier situación que tenga bajo o alto contenido de alcohol, deben de contar con su licencia original dentro del establecimiento mismo. Hay una brigada de inspectores que está haciendo un censo, y las personas que no cuenten con ella se les dará el término de 72 horas única y exclusivamente para que lleguen la licencia original a la dirección de reglamentos, y con ello se regularicen. De acuerdo al reglamento, de enero a marzo deben de renovar sus licencias. Esto es el famoso refrendo. Ahorita, sobre todo los giros rojos, es lo que estamos actuando, el giro blanco ya vamos a hacer un diagnóstico para la pertinencia de los giros blancos. Aquí la sanción es, va de 20 a 100 salarios por no tener la licencia original dentro de su negocio, y se les da 72 horas, en dado caso de que tuvieran alguna copia, o pusieran algún tipo de situación por la cual no la tienen en ese momento, pues puedan presentarla en original y sea menor la multa que pueda darse, o bien se regularice su situación. Si no lo hacen dentro de ese término, entonces procede la clausura del negocio. La Dirección de Comunicación Social de La Piedad nos da a conocer las actividades como parte del festejo del avecindamiento de la ciudad. Y sí, hacerles una invitación. Normalmente el 20 de enero se ha celebrado el avecindamiento de La Piedad. Propiamente, como que es la fecha que se reconoce a La Piedad, pero inicia obviamente siendo San Sebastián de Aramutarío o San Sebastián de Aramútaro. Y bueno, hoy en esta celebración, que es el 486 aniversario, pretendemos, el gobierno municipal pretende hacer algo más acorde a la ciudad y no concretarnos nada más en lo que es el acto cívico. Se vienen ya varias actividades. Después de lo que es la colocación de la ofrenda floral, se hace un recorrido donde se van a ver una exposición fotográfica con una cronología o con la cronología de La Piedad. Después de ahí, bueno, después del recorrido, se da un banderazo de arranque para un maratón. Después de esto, bueno, se da un agradecimiento por el fin del evento inaugural. Y de ahí nos vamos hasta la tarde, ya para las cuatro de la tarde. Tenemos la preparación del concierto. Habrá un concierto coral que se llama Voces por la Paz y creo que va a estar muy, muy bien, muy bien este evento. Por su parte, el historiador Fernando Ayala Tejeda nos comparte un poco de la historia acerca del festejo del 20 de enero, lo que muchos conocemos como avecindamiento. Ya desde hace muchos años se ha celebrado aquí en La Piedad como parte del aniversario de nuestra ciudad lo que se dio en llamar el avecindamiento. Avecindamiento es cuando determinadas personas, o de hecho de una a una sola persona puede ser, se va de su lugar de origen y se va a radicar a otro lugar. Hubo aquí en La Piedad un avecindamiento, pero esto fue cuando fue el señor de La Piedad, fue traído a este lugar después de la invención en el siglo XVII. ¿Qué sucede realmente el día 20 de enero? Que este lugar fue ocupado por la cultura purgepecha, en lo que conocemos ahora como el barrio de La Purísima. Posterior a este establecimiento de la cultura autóctona que floreció en el actual estado de Michoacán, se considera que un 20 de enero llegaron a este lugar soldados, tropas de Nuño Beltrán de Guzmán. Él incursionó en el entero del estado durante ya la caída del imperio purgepecha. Se trajo prisionero al último canzón, el último gobernante, Simcichatán Gaxuán, y en lo que es ahora Conguripo, Santiago Conguripo, en aquel entonces Conguripo, ahí lo asesinó. Le quemó los pies, obligándolo a que le entregara más de 100 cargas de oro, plata, joyas, que es lo que ellos querían. Finalmente lo ahorcó y luego ordenó que envuelto en un petate lo arrastraran por la orilla del río Lerma a cabeza de silla de caballo, se amarró la cuerda y llevárselo arrastrando, hasta que eso fue el fin del último canzón. Aquí lo que consideramos es que llegó un grupo de avanzada de soldados españoles pertenecientes a sus tropas, no es lo que estamos considerando nosotros ahorita. Y llegan precisamente un 20 de enero, Jesús Romero Flores, piedadense, define que fue en 1531. Algo otros historiadores como Icabalceta considera que fue en 1530. Atacaron a la población indígena aquí y sentaron sus reales, como se decía en aquella época, poniéndole a este lugar de Aramutaro el nombre de San Sebastián. San Sebastián se convierte entonces en el primer santo patrono o en el santo patrono real de lo que es hoy la piedad cabadas o la piedad Michoacán. Michoacán ocupa el primer lugar a nivel nacional en valor de la producción agrícola, condición que convertiremos en una palanca para el desarrollo. Esto afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, por sus siglas CEDRUA, Israel Tentori García. Durante la inauguración del primer Congreso Nacional Agrario, evento al que asistió en representación del gobernador del estado, Silvanorio Lesconejo. En este marco, refrendó que el compromiso del mandatario michoacano con el sector agropecuario es estratégico y prioritario para el desarrollo de la entidad, ya que en valor de la producción agrícola, el estado genera casi 46 mil millones de pesos. Tentori García detalló que el 31% de la población michoacana vive en zona rural, cuando la media nacional es del 22%. Ante ello, indicó que es primordial reorientar las políticas públicas y los presupuestos para que brinden mayores beneficios a los ciudadanos y esto se refleje en mejor calidad de vida. Usted está informado. Videa Televisión, miembro de Amtelka.